¿Verdad que mi papá me hacía como la enquil? Ya llegué. ¡Así! Y le voy a trabajar. ¡Ya! Estaba vistiendo bien Jennifer. ¡Wiii! 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 ¿Verdad que sí? ¿Cuánta ropa te pusiste? Cinco. Está bien. Mieres que rápido que se lo puse para que veas. ¿Verdad? ¿Verdad? Pélame una mazorca. Y que te guiño un ojo. Mira. Pélame una mazorca y te guiño un ojo. ¿Te parpadeo? ¡Wiii! ¡Wii! 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 Acá entre los... Entre los tunas, a ver si no me espino acá abajo. ¿Quién te vistió? Un chupado. ¿Yo? No seas mentirosa. ¿Sí? ¿Ella sola? ¿Todo te pusiste? ¿Todo solita? Toda. Yo nomás le dejale poquito a la blusa esa apretada que tiene ahí afuero. ¡Pues ya si no tú! ¡Ya no te has picado! ¡Cinco cosas! Pues se ve bien chistosa, bien rápido que se vistió toda. ¡Chu! 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 ¿Ya lo hallaste? ¿Cuál? El otro... El otro... El guaraño. ¿Cuál pasa aquí? ¿Qué? A ver... ¿Ya viste? ¿Viste que se asentó? Se dejó caer desde acá arriba y ni sintió. ¿Sí? No... Así... ¿Pues cómo? Un... 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 Ya ni te acuerdas de mí. ¿Qué haces? Ah, ¿también? No, dile a Unifer A lo mejor no sabe ¡Mamá! ¡Mami, mira! Mira Espera No voy a hacerlo Ya le entró frío Por eso ¡Achí! ¡Achí! Lo he chicharrado ¡Mamá! 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 ¡Gracias!